Y fíjate que, la verdad, yo me he dado cuenta que no puedo ser tu amigo Por favor, escúchame ¡Échale Simba! Y el gringo sonidero Y sí, 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 siempre con lo mejor de lo mejor Hoy me he dado cuenta, que no puedo ser mi comida con estar Que mi corazón espera más, que no lo entienda Hoy me he dado cuenta que no somos amigos nada más Y si ves no te empiezas a extrañar a cada momento Es como el viento, que lo siento pero nunca pudo verlo Este amor es algo similar, tú nunca has dicho que me amas Pero lo siento en tu mirada, es como el viento Todo respiro le da vida a mi cuerpo Este amor es algo similar, tú nunca has dicho lo que sientes Pero mi corazón presiente que hay algo más Y con los inseparables Chicos de la noche Hoy me he dado cuenta que me ofrena con estar Que mi corazón espera más y no lo entiende Hoy me he dado cuenta que no somos amigos nada más Y si ves no te empiezas a extrañar a cada momento Es como el viento, que lo siento pero nunca pudo verlo Este amor es algo similar, tú nunca has dicho que me amas Pero lo siento en tu mirada, es como el viento Todo respiro le da vida a mi cuerpo Este amor es algo similar, tú nunca has dicho lo que sientes Pero mi corazón presiente que hay algo más Y desde la Cololi, Estapalapa Saludos, Charay Loza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!